Baja un poco la luz, no me quites la vista Quiero hacerte hoy una conquista Quema con tu calor, conviérteme en ceniza Y guárdala en tu corazón, sé que el tiempo lo dirá Y este amor no morirá, no, no que más Llévame la luz a mis días, llévame el amor al mantener Lléname de buena energía, tu amor me refuerza la fe Lléname de lunas y estrellas, lléname de palmera y mar Dame la esencia que reina, lo que hace feliz de verdad Regálame tu noche, tu mañana, no quiero nada más El aroma dulce de tu cuerpo, no quiero nada más Regálame los labios que merezco, no quiero nada más El te amo, el te quiero, el más profundo, no quiero nada más Sé que el tiempo lo dirá Y este amor no morirá, no, no que más Llévame la luz a mis días, llévame el amor al mantener Lléname de buena energía, tu amor me refuerza la fe Lléname de lunas y estrellas, lléname de palmera y mar Dame la esencia que reina, lo que hace feliz de verdad Yo sé muy bien, no vas a escaparte Yo sé muy bien que jamás vas a soltarme Yo sé muy bien que tu pecho arde De tanto amor que ella quiere derramarse ¿Y qué pasó? Dame una mirada Un abrazo, un beso de madrugada ¿Y qué pasó? Dame una mirada Un abrazo, un beso de madrugada Sé que el tiempo lo dirá Y este amor no morirá, no, no que más Llévame la luz a mis días, llévame el amor al mantener Lléname de buena energía, tu amor me refuerza la fe Lléname de lunas y estrellas, lléname de palmera y mar Dame la esencia que reina, lo que hace feliz de verdad Lo que hace feliz de verdad Lo que hace feliz de verdad Meiveness localization Meificación en común Meacción en común Lo que hace feliz de verdad hierna Me noun El amén 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 Gracias por ver el video.